Tiene, tiene, cómo, cómo compararla y cómo definirla, porque son casas, caballos, una otra cosa. Eso el hombre siempre está a la vida, sí, ¿ve? El día termina con la satisfacción de tener cada uno de los mejores ejemplares para la faena que se avecina, el trabajo de ya. Al caer la noche, la luna da una tenue luz plateada a la sabana. La caballeriza, sitio donde los vaqueros descansan, se inunda de cuentos, chistes, relatos y claro, de goropo. Siempre el goropo está presente. El cuarto pasa de mano en mano, allí los hombres entonan sus versos y canciones, hasta que el sueño gana la partida y todo queda en silencio. Cuando ya te empiezan, los ejemplos de infección, dejaré soparme, hay que rezar los ojos, y no se quiere seguir, no, 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 no.